Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que no decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile, lady, ya, ya, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde vas Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay, mi madre, aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozadita Malagod po akong nagpapasalamat sa lahat ng laki-isa sa tagumpay ng ating konvensyon o seminar na ginawal sa labaw Ang inyong cooperation ay aming pinapalagahan Ang inyong tulong ay aming pinapalagahan Sa kanala ng ating regional director, Dr. Conciano At ang aming CLMD chief, Dr. Gina Santos Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat, DepEd, NCAT, at mabuhay ang Davao Sa ngalam po ng ating butihing director na si Dr. Conciano, Amy Guito Malagod po kami nagpapasalamat sa lahat ng laki-isa at dumalo sa ating regional konvensyon Hindi man ito naging matagumpay para sa ilan, pero ito po ay isang matagumpay na proyekto para sa ating lahat at para sa isang mitiin ng buong National Capital Region Muli, magkita-kita muli tayo sa susunod na konvensyon Kusasikia Mam邊 Mambo Mira que tu estas rica Pa levar Si K38 K1 K3 K4 K3 2010 K4 K4 K8 K4